Para comenzar, dos señores de las letras que vienen a invitarnos a un recital de presentación de un trabajo muy singular. Quiero decirles que tenemos el placer, el enorme gusto de recibir en nuestro estudio a lo mejor es el Leonidas Escudero. ¿Cómo le va? Buenas tardes, me va bien y tengo el agrado de participar acá de este programa tan popular. Bueno, y viene con un amigo de la casa, que es Ricardo Littronvino, que ya estaba con nosotros en varias oportunidades. Decía con la invitación a un recital. Así es, Marcela. Sí, tenemos la posibilidad de, hemos tenido la posibilidad de propiciar la presentación de un material, un producto que ha sido solventado por el propio autor, Jorge Leonidas Escudero. Es importante decirlo, es un producto sanjuanino además, en un acto organizado conjuntamente entre la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que estamos permanentemente con la actividad literaria sanjuanina, sobre todo a través de las tardes de jubilaría, y la subsecretaría de Cultura de la provincia también, que ha cedido el Teatro Sarmiento para que la presentación en vivo de este disco compacto se pueda hacer mañana viernes. Con obras de Jorge Leonidas Escudero, al que sus amigos cariñosamente llaman chiquito, y que no necesita presentación, pero bueno, por si a alguien le hace falta, nos hemos cansado de decir, jamás nos hemos cansado de repetir que es, a nuestro entender, la pluma más virtuosa que tenemos entre los poetas que están entre nosotros. De familia de poetas, hijo de doña Margarita Munos de Escudero, otra grande de las letras, una docente historiadora que seguramente dejó la impronta en su familia para esa tarea literaria, que él asumió por vocación, regalándonos después tantas de sus obras, que tienen tanto que ver con nosotros, con nuestro paisaje, con nuestro entorno, cosa que agradecemos, maestro, permítame que se lo diga. Bueno, yo agradezco sus palabras y la consideración que hace sobre mi madre, que efectivamente fue inspiradora para mí. Bueno, ¿y este trabajo que vamos a poder tener a consideración los sanjuaninos tiene que ver con obras que usted hace tiempo, que ya tenía? Algunas creo que habían sido inclusive grabadas anteriormente. Bueno, alguna de ellas sí, porque esto se origina en la intención mía de dar a conocimiento público, unas obras que figuran en un álbum de canciones folclóricas que realizamos con Chelo Aguado, que es un músico ya fallecido, íntimo amigo mío, que entonces constituimos ese álbum de canciones tipo folclóricas, de las cuales en esta oportunidad algunos amigos, como Trombino, que canta tres de esas canciones, entonces generosamente se ofrecieron para llevarlas a la grabación. ¿Usted tenía alguna intención en particular al decidirse en este momento de su carrera, de su actividad, de decir, bueno, quiero que esto quede editado como corresponde? Sí, porque veía que los años no pasan en vano, y que entonces es lógico pensar que esas canciones no tenían que quedar en el olvido. De ahí que me decidí y hablé con algunas personas contra un vino que me ha ayudado mucho en esto para poder realizar esta idea. Bueno, Ricardo, no va a estar solo en la interpretación, hay otros artistas, si querés los podés ir nombrando, yo tengo el apunte por las dudas que nos queda alguno en el tintero. Sí, bueno, este material que ha sido grabado por Rolando García Gómez va a contar justamente con los acompañamientos musicales, dirección musical de Rolando García Gómez. Garantía de calidad, por otra parte. Con seguridad. Y los intérpretes son las dos yillas, Marcelo Caballero, Marcelo Guevara y Marcelo Calderón, que son a la vez autores de la música de un tango, Élida López y yo. Muy bien. Y además va a haber poemas, o uno de los poemas, el canto a San Juan interpretado por el aparcero Jorge Darío Vence. Exactamente. Jorge Darío Vence y don Leonidas Escudero con los poemas, la mayor cantidad de poemas que él va a decir también. Va a contar con la conducción de otro amigo también querido de todo este grupo literario y artístico en San Juan que es Guido Ibarren. Participación también en danza de Gerardo Lesich y Marian Abraham. Y también algunas dramatizaciones que va a hacer en algunos espacios del recital el actor Juan Pujovic. Así que es una obra muy compleja, no es una mera enumeración de poemas, de canciones o de... Claro. Vamos a intentar reproducir el CD en vivo con estas variantes. También alguna proyección de imágenes va a haber a través del Cinemóvil de la Dirección de Cultura de la Provincia. O sea que creo que va a ser algo más o menos ameno. Bueno, y la gente que quiera acompañarlos se acerca, tiene que pagar una entrada. ¿Cómo lo han impuesto? Esto es mañana viernes 30 en el Teatro Sarmiento con entrada libre y gratuita. Sin excusa. Tiene que estar lleno el teatro. Porque realmente creo que es algo que vale la pena escuchar una vez más ese canto de San Juan, el ruego de Vallecito, Campos de la Difunda, la leyenda del Corralito que me da tanta pena pensar que se fue solito a buscar las cabritas y le dijo si te falta una no vuelvas, le dijo el padre al niño. Aires de Cordillera, tiempos de, ah, bueno, en fin, podría enumerarlos a todos, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sé que la gente de San Juan va a valorar esta propuesta y les va a acompañar mañana en la noche. Felicitaciones por la iniciativa, maestro, por seguir teniendo ganas de hacer cuando ya muchos piensan que hay un momento en la vida en que uno se decide solamente recibir. Y usted sigue con ganas de dar. Bueno, le agradezco mucho y igualmente el nombre de quienes me acompañan en esta obra que vamos a presentar y será hasta que la veamos a ver cómo sale. Bueno, seguramente muy bien, ¿eh? Les deseo todo el éxito. Muchas gracias por haber venido. Sí, sí, gracias. Los dejo un momentito aquí en nuestro living y a ustedes que están en casa les reitero la invitación para que mañana, viernes a las 21.30 concurran y estén presentes en esta presentación, en esta recital de presentación del disco compacto San Juan a la Redonda con poemas y temas musicales de Don Jorge y Leonidas Escudero y lo mejor de nuestros artistas. Entrada libre y gratuita, recuerden. Hacemos la primera pausa, en un momento estamos otra vez aquí.